Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso da piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas lesiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe, el cantarillo, vas a botar esa sabantija y vas a quedar, mira, muñeca. Tenga para tu brazo, es fácil y voy. Ay, Dios. Buenos días, llegó el viernes. Y tú dirás, ¿y qué tiene Ibelice en las manos? Nena, esto es macho en polvo. Si tú no quieres tomar café y tú quieres seguir con el rebaja de hecho, con el plan de rebajar y tomarte un tececito verde así que tenga beneficio y te haga bien y quieras seguir, tú sabes, perdiendo libritas y grasa. Pues, nena, quédate aquí, comparte el video para que tú veas que esto es una de las bebidas que yo también he venido haciendo como desde hace un año y medio. Y entonces, cada vez que me acuerdo yo, espérate, déjame enseñárselo a mi gente. Así que, tú que estás aquí, que me estás dando las gracias porque es increíble como ustedes me han dicho. Y Beliza, que yo he bajado 8 libras, que he bajado 12 libras haciendo tu dieta. Y yo digo, pero es que yo no tengo dieta como tal. Yo lo que hago es que como lo más sano que pueda. Te enseño todos los triquis que yo tengo. Y alguien me escribió, en una semana bajé 10 libras, solamente quedé el refresco, tomando mucha agua. He estado comiendo pollo, vegetales, pescado. Y de snack me comí la, me dijo la muchacha, me comí la receta que diste de avena overnight. Me comí la otra de banana que diste overnight. Me estoy haciendo el agua de piña. Y yo, ay, padre, yo no sabía que las cosas que yo iba a hacer como que iban a funcionar tanto, ¿verdad? Así que, buenos días, todo el que se está conectando. Nena, estoy ronca. Porque en estos días me di un dolorcito de garganta. Gracias, Sandrita Herrera, por tu apoyo. En estos días me di un dolorcito de garganta. Nena, ya estoy así como que ya tú sabes. Este, pero, pero nada que no se pueda resolver. Tú sabes que yo todo lo resuelvo naturalmente. Gracias por el apoyo que me dieron ayer en el fashion show. El fashion show fue el live que yo hice de las ropas, midiéndome ropa y no sé qué, y no sé qué más. Tú viste, si no has visto ese live, entra para que lo veas. Para que tú veas cómo yo compro de un color y del otro color. Y compro prendas así como que plata, oro y de colores sólidos para después poder mezclar todo. Lo mismo con los zapatos. José dice, saludos Ibeliza. Yo tomo chai, tilate y dejé el café. Era adicta a la cafeína y tuve que desintoxicarme. Pues mira, si te estás conectando ahora mismito, comparte. Porque el matcha lo puedes conseguir en ibeliza.com. Este fue que el paquete cuando vino yo lo pasé aquí. Se me hace más fácil. Esto es té verde en polvo. Magna, esto sabe región y medio. Región y medio que sabe malísimo. Horrible. Asqueroso. Porque es amargo. Pero beneficios que esto tiene. Si tú quieres rebajar y tú quieres que el metabolismo se te acelere, él siempre te, una de las cosas que te recomiendan, ve, ve al doctor. Pero por lo menos lo que ya yo he aprendido cuando trabajaba de enfermera y cuando yo empecé a cambiar mis hábitos alimenticios, era incorporar el té verde en tu dieta. Puede ser té en sobre, pero puede ser este. Y este ha sido bastante efectivo. Él te da un boost de energía. Ya hay energía, ya yo la tengo. Lo que pasa es que la energía que yo tenía en el pasado era energía destructiva. Y entonces esa energía no es la que queremos, ¿verdad? Queremos energía de relajación, energía relajante, energía de paz, de tranquilidad. Y esa es la energía que yo estoy sintiendo ahora mismo. Gracias Janet Serrano por esas estrellas. Saludos a ti y gracias por compartir el video. Esa es la energía que yo tiene, una energía chévere. No es esa energía negra que yo tenía, asquerosa y fea. Entonces, pues esto también te ayuda, obvio te ayuda con la piel. Y tú sabes que yo fumaba y me tenía que desintoxicar. También, obviamente te acelera el metabolismo. Y cuando tú te tomas un té de matcha, que yo te lo voy a disfrazar para que veas que bonito y que bueno me queda. También sientes sensación de llenura. Te sientes llena. Y eso es lo que nosotros queremos. Mira mamita, tú no estás gorda porque te jaltas de arroya bichola todos los días. Y lechón y cuerito. No, gracias, gracias. Jaden, Jaden, gracias. Me mandó esas estrellas y me dice, empezó el party de las estrellas. Así que si están viendo la barra rosada ahí, son las estrellas que tú me puedes ayudar con eso. Y salen, te dan como con descuento. Y te entra el espíritu de la fragancia, mía, para que te haces. Mía, entonces, pues bueno, yo lo llevo consumiendo esto regularmente. Como desde hace un año y medio, se me olvida, se me olvida. La doña, saludo, se me olvida. Pero de momento, Virginia, gracias, gracias, compartido, gracias. Nena, pues llevo esto tratándolo desde que yo transformé mi vida, desde que empezó la transformación de mi vida. Empecé a añadirle, ¿por qué? Porque cuando tú quieres dejar cosas viejas y cosas feas, malas costumbres, malos hábitos, y esas cosas que tú practicas, que tú sabes que no están bien, tú quieres añadirle cosas nuevas. Y una de las cosas que encontré fue esta. Gracias, Liz Garay, tan bella. Pues cuando empecé a hacer esto, empecé a ver la diferencia de la piel. De la piel, mejor energía, sensación de que estaba llena. También si tú tienes la presión alta, te recomiendan esto. Milena Pérez, gracias, te recomiendan también que lo utilices en marcha. Te ayuda también para la memoria. Tiene muchos beneficios que le puedes preguntar a tu doctor que te explique de cómo son los beneficios del marcha. Este es descafeinado, ¿ok? Este es sin cafeína. Tú lo puedes conseguir con cafeína también, no importa. Es mucho mejor que el café, obviamente. Y esto lo usan los japoneses, nena. Está tranquila. Lo primero que yo voy a hacer, gracias, gracias, Lucy Pagán, gracias, Vicky Torres, gracias, compartido desde Houston. ¿Por qué yo te estoy compartiendo esto? Porque, señores, es demasiado lo que me están diciendo. Y Beliza, qué rebajado, qué gracias, que tú no tienes idea, que haciendo tú. Entonces, pues, si tú eres de los que durante, en la mañana, que desde que estoy haciendo videos, enseñándoles recetas en la mañana, estoy empezando a comer desde la mañana. Como desde esta hora, pero no importa. Lo quise compartir porque, ah, que no me gusta el agua de piña. Ah, que no me gusta lo que es el jar de la avena. O que no me gusta el otro jar que tú hiciste, el desayuno ese que hiciste de la banana. Pues, entonces, pero siguen preguntándome, pero dime algo que me dé energía, que me acelere el metabolismo, que me ayude a rebajar, que me dé sensación de llenura. Y yo, pues, espérate, chica, aquí estás. Bueno, tía, huepa, ya llegó la más esperada. Gracias, mi amor. Cambia tu hábito alimenticio y hay muchos beneficios. Voy a empezar a picar una, una strawberry. Mira, mira, mamá, cuando tú cambias, cuando tú cambias, eh, cuando tú cambias algo de tu vida, algo pequeñito, todo cambia. Tu alrededor cambia. Gracias por estar compartiendo este video. Y esto es para el que quiera sentirse lleno. Oh, también es bueno para el corazón. También es bueno para el corazón. Este, para, para el cáncer también. Nena, tú has visto que los japoneses están más chupados que, más chupados que una Pepe Mango. I love your change because all women could change in positive way. Y te voy a decir una cosa. Si te suscribes a mi canal, vas a ver un video que yo puse con una clase borrachera. Que pa' qué te cuento. Así que tienen que, lo que pasa es que yo no los pongo aquí mucho pa'l público. Pero si te vas a, si te suscribes a mi canal, que es por aquí en los tres puntitos, ahí yo estoy poniendo cosas tras bastidores, tú sabes. Aunque aquí yo también te cuento. Mira, yo piqué unas stroberis y lo que estoy haciendo es que las estoy espacharrando aquí mismito. Aquí mismito yo estoy espacharrando las stroberis. Aquí mismito. No le voy a echar agua, no le voy a echar absolutamente nada. Buen día, muchas bendiciones. Y te quería decir, si estás aquí porque tú quieres motivación, le estoy espacharrando las stroberis, ¿ok? Y el que se está compartiendo ahora, gracias por compartir. El que se está conectando ahora, acuérdate que, este, espérate. El que se está conectando ahora, esto es un, con una bebida de matcha para bajar de peso. Para que te mantenga, esto puede ser tu desayuno. No te lo recomiendo en las noches. Porque el propósito de esto es que te dé energía y te aceleré el metabolismo. Y vas a estar tú por la noche como un bollo y solo lo que tú quieres. Bendiciones de calle y gracias. Ay, yo peso 147, pero me cuesta dejar el arroz y las galletitas. Oye, compartido, gracias. A mí lo que más me dolía era eso, el arroz. El arroz, la pasta, el pan. Deja esas cosas para que tú veas. Y no como, a no, si yo tenía un hambre de 7 pares, mi gente. Un hambre de 7 pares. Pero tremenda hambre. Estaba grave yo con el hambre. Horrible, horrible. Y yo decía, Dios mío, pero entonces no puedo. Mi gente, no puedo. Yo lo vi, muy orgullosa de tú. ¿Viste el video, Brenda? Qué bueno. You have an amazing energy. Gracias. Mira, mi amor. Entonces, pues ya sabes. Si quieres que se te acelere el metabolismo. Si quieres mantenerte llenita por las mañanas. Hacerte esto como un desayunito. Te lo haces. Y si quieres dejarle el café. Porque acuérdate que esto, el té verde, la matcha, básicamente es como que la competencia del café. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo le voy a echar hielo. Vamos a echarle hielo. Para que tú veas que rico. Nena, tengo la puerta abierta porque está frito afuera, bien rico. Alex Miranda me dice, saludos, bendiciones. Eres la mejor desde que comencé a seguirte. No puedo dejar de ver tu life hasta en el trabajo. Ay, Ale, pero yo grito. Ay, pero qué bueno que están subiendo los números. Qué bueno. Mi amor, porque aquí tú vas a encontrar el amor propio. Aquí tú vas a encontrar el amor propio. Para, para. Ven a ti. Y que no se me olvide. Esta mañana yo estaba leyendo el Salmo 91. El Salmo 91. Que decía que caerán, este es para ti, este es para ti. Caerán 10 mil a tu izquierda, 7 mil a tu derecha. Más ninguno te tocará. Y ninguno te alcanzará. Porque tú tienes a Dios en el centro de tu corazón. Al tener a Dios en el centro de tu corazón, tú vives con esperanza y con fe. No es que Dios va a estar contigo al lado de la ropa, aunque con el manto. Que tú lo vas a ver. Vente Dios, vente conmigo, no me dejes a pie. No. Tú lo vas a sentir porque vas a sentir paz, tranquilidad. Vas a tener fe, vas a tener esperanza. Vas a tener esta sensación de que todo te va a salir bien, ¿verdad? Entonces, al tú tener esa sensación, el mal, el mal te va a carrear. El mal te va a hueler. Y va a ser así, y el mal se va a ir. ¿Por qué? Porque Dios va a poner esos ángeles al lado tuyo, protegiéndote y abriendo caminos. Te lo estoy diciendo porque eso es lo que está pasando conmigo. Yo no estoy loca. Yo parezco que estoy loca. Pero yo soy una loquita mansa. ¿Qué me dice Francesca? Saludos. Mi metabolismo es lento para bajar y rápido para subir. Bueno, esto, trátate el macho a ver. Trátalo. A ver, es que me da una risa con todos estos pelos. Trátalo a ver. Muchas de las personas dicen, yo dejé de tomar café. A mí me encanta el café. Pero yo me tomo el café en la mañana, que hoy no he tomado nada todavía. Porque me voy a tomar esto. Pero esto más es como para la mañanita, la tarde. Acuérdate, no por la noche. Porque vas a estar con el... Y, oye, y te ayuda, qué malgrasa, chica. Me caso. Eso es así, dice. Ya aplasté las stroberis. Todavía no me he pegado la uña. No quiero ir todavía. Ya aplasté las stroberis. Ya puse ahí hielito. Déjame echarle más hielito, espérate. Más hielito. Tú lo puedes hacer la noche antes si te da la gana. Entonces le voy a echar ahora leche de coco. Mira, yo como de todo. Pero es que aprendes a coger los alimentos. Entonces ya la leche no es de vaca ni la grasosa. Siempre es la leche de coco o la leche de almendra. Y esta me encanta. Esta es on sweet, ¿ok? Buenos días. Dios te bendiga mucho. Ahí está. Stroberis. Le voy a echar ahora esta lechecita que es de coco. Y entonces el matcha. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. En este vasito. Y él, él es como la harina que le salen grumos. Gracias, Mariano. Él es como la harina que le salen grumos. Ay, gracias por compartir el video. Él es como la harina que le salen grumos. Entonces, yo tengo uno más chiquito. Ay, pero no sé dónde está. Ay, no sé dónde está. Ahora mismo no sé dónde está el colador es más chiquito. Lo que hace es que coges una cucharita. Una cucharita. Lo consigues en ibeliza.com, ¿ok? Acuérdate. Esto es para que te quite el hambre. Para que te acelere el metabolismo y te dé energía. Pero, tú dirás, pero más energía de la que tienes, ibeliza. O más energía de la que yo tengo. Energía, pero es energía de la buena. No es energía destructiva. Es energía constructiva. Lo ponemos aquí. ¿Estás viendo? Mira. Porque acuérdate que él también, él le salen así como grumos y se empelotan, nena. Una cucharita. Una cucharita. Te puedes ir a ibeliza.com. De ahí lo puedes ordenar. De ahí te va a llevar la Amazon. De ahí lo puedes ordenar. Si no, lo puedes comprar en el Walmart. La marca, la marca que tú quieras. Esto usualmente es bueno. Entonces, ya yo lo pasé aquí. Ya yo lo cerní un poquito. ¿Estás viendo? Míralo aquí. Y ahora, yo le voy a echar. Yo le voy a echar un poquito de agüita caliente. Mira. Un poquito de agüita caliente. ¿Estás viendo? Y entonces, tú lo vas a mover. Ellos se suponen que tengan una cosa de madera bien fancy. Gracias, Marisa. Ellos tienen una cosa de madera bien fancy. Los japoneses. Una cosa así. Y yo aquí con él. Con la batidora. Uy, qué fue eso. Qué susto. Yo con la batidora de mano. Y taquiqui, taquiqui, taquiti. Míralo, míralo. Entonces, para endulzar, aquí mismo, acuérdate que él, si tú quieres puedes también ponerlo con la cuchara. Acuérdate que esto, como es amargo, tú le puedes echar canela. Tú le puedes echar canela. Y esto también te va a ayudar a quemar grasa, nena. Esto también te va a ayudar a quemar grasa. Tal vez, nena, tal vez tú eres de las que dicen, no rebajo ni una onza, chica, pero tienes mejor ánimo, tienes más energía, tienes una mejor autoestima, descansas mejor, no estás con el cañaca, cañaca, comiendo para arriba y para abajo, deseando comer dulce. Para eso es que esto se trata. El macha sabe a región, sabe horrible, asqueroso. Me encanta como yo te lo vendo. Sabe horrible, te lo digo. Pero, para eso es que yo te voy a decir. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Pues tiene un sabor amargo, pero tú lo vas a endulzar. Tú lo puedes endulzar con monfrut, tú lo puedes endulzar con miel orgánica, tú lo puedes endulzar con vainilla, con todos esos endulzantes que son buenos. Yo lo voy a endulzar aquí con esto. Le puedes echar canela. Canela, ¿y dónde está la miel? Espérate que estoy buscando la miel. Mira, tú le puedes echar, ahí mismito ese macha, yo le voy a echar canelitas, canelitas. Yo siempre le doy a canelitas. Y le voy a echar un poquito de miel, que esta miel es orgánica. Lo menear de nuevo. Míralo. Si le quieres echar monfrut, como te dije, le puedes echar, pero yo con todo lo que yo me tome, que sea, para yo quemar grasa, para yo acelerar este metabolismo, porque puedes hacer de todo y si ese metabolismo está lento, va a ser horrible, nena. Ahí está. Esto es como una plasta. Ah, ¿de dónde compraste ese polvo? Lo puedes conseguir en ibeliza.com. Ahí lo vas a encontrar. Se lo vas a echar ahora. Mira, tú se lo vas a echar aquí ahora. Acuérdate que tengo esta leche de coco. Tengo esta lechecita de coco. Y tengo esa stroberi, que esto lo ayuda. Lo pusimos todo aquí, ¿verdad? Míralo aquí. Ahora yo lo voy a tapar y lo voy a menear. Tú también, si tú quieres. Espérate. Si tú quieres también, tú puedes esto. Lo menea, para que no se te empelote. Si tú quieres esto, tú le puedes echar yogur. También le puedes echar yogur y te haces las bebidas que yo me hago para el otro día. Los desayunos. ¿Estás viendo? Lo conseguí. Sí, tú lo puedes conseguir. Sí, estoy ronquita. Sí, lo puedes conseguir. Es muy normal. Yo probé matcha y no me gustó. Y lo tuve que tirar. Mira detrás de los ingredientes de leche. Dicen esas de coco y almendra tienen aceite vegetal, que no es saludable. Yo lo vi en Dunkin' Donuts y en Starbucks. A mí me encanta. Me cae bien. Este tiene todo cero. Todo cero, todo cero. Un por ciento de carbohidrato. No tiene azúcar, que es lo más que me importa. Y ya no tiene más nada. Así que estamos bien. En Amazon, sí. Si tú entras a ibeliza.com, te va a llevar a Amazon. Mira, tú te puedes tomar esto caliente también si tú quieres. Entonces, lo meneas bien, lo pones en la nevera o te lo puedes tomar ahora. ¿Entiendes? Si quieres, le puedes echar yogur. Lo dejas guardadito y te lo tomas al otro día. ¿Entiendes? Espérate. Espérate que te lo voy a enseñar. Y te voy a decir la verdad. Aquí hay strawberry, leche de coco. Acuérdate, leche de coco sin azúcar. Y el matcha. Que el matcha le eché un poquito de canelita y le eché un poquito de miel. Vamos a ver. Que llevaba tiempo que uno lo probaba. Y el matcha no se lo siente. Si lo ortiz gracia, el matcha no se lo siente. ¿Estás viendo? Ni nada de eso se trata que tú no le sientas ese sabor asqueroso. Aquí te estoy dando otra receta para ti. Que quieres entonces que malgrasa. Que quieres tener energía. Que quieres que ese metabolismo se acelere. Entonces te lo tomas en las mañanas. No te tienes que tomar un café. ¿Ok? Porque esto básicamente es como un café. Y esto es lo que usan los chinos. Los japoneses. Y toda esa gente para allá. Que Dios los bendiga. Que están todos flaquitos, bien bellos. Que parece que las libras no le hacen nada. Esto es lo que ellos se toman. El té verde. Y matcha el té verde en polvo. Dase. Dase. Te lo puedes tomar caliente también. Esta receta que yo te acabo de hacer. ¿Ok? Pero me gusta así para cambiar. Tú sabes frita. No le pongo nada. Pero sí le puedes poner el cristal light. Dice. Los ingredientes no. Más abajo. Ok. Te quiero preguntar. ¿Cómo estuvo el concierto de Daniel Javid? Estuvo espectacular, nena. El agua yo le he hecho jengibre y limón. Es que, señores. Lo que es el jengibre. Lo que es el limón. Lo que es la canela. Lo que es las semillas de chía, semillas de linaza, las almendras. Todas esas, todas esas, 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 esas comidas, esos ingredientes y todo. Todas esas cosas ayudan a que tú bajes de peso. Tú las usas bien, te van a ayudar a que tú bajes de peso. ¿Entiendes? Y que te ayudan a quemar grasa. Pero es que tienes que saberlas escoger. Y como te digo, esto no te lo vas a tomar en la noche. Porque vas a estar. Pero si quieres tener buena energía. Si quieres tener ese ánimo ahí. Y si quieres que empezara a quemar grasa. Y quieres entonces sentirte que estás llena. Porque acuérdate. A mí lo que me mata son los antojos. Nena, los antojos horribles. No, el de Starbucks es pura azúcar, dice ella. En Starbucks estas bebidas yo les tengo repelillos. Les tengo mucho cuidado porque estas bebidas en Starbucks son, aparte de que son caras, están llenas de azúcar. Enseña el matcha. Mamita, míralo aquí. Lo puedes conseguir en ibeliza.com. Míralo aquí. Yo lo compré hace tiempito y lo pasé aquí. Y dice que también es bueno para el cáncer. Y también para la piel. Bueno, pero a mí la piel me ha cambiado tanto. A mí la piel me ha cambiado tanto. Pero es porque yo tomo también mucha agua. Buenos días, corazón. Empecé a hacer tu receta y he bajado de peso de 210 libras a 157. Y me siento bien conmigo misma. Déjame coger. Ahora que me voy a tomar esto. Déjame llevarte para afuera. Eso, por eso es. Mira, Nina, por eso yo voy a hacer ejercicio a las 10. Que by the way me gusta más esa hora. A las 10 de la mañana. Por eso es que lo estoy haciendo. Los estoy haciendo por eso mismo. Para sentirme bien conmigo. Y aún así sigo con mis 135 libras. No he bajado más de ahí. Pero las ropas que antes no me subían, ahora me suben. El ánimo. Tengo mejor ánimo. Tengo mejor deseo de escoger la comida. Y ya tú sabes, a la hora de que voy a escoger la comida. Pues escojo, hago mejores elecciones. Este, ¿qué más te puedo decir? Me siento contenta conmigo. ¡Rei, buenos días! ¡Épale! ¡Buenos días para todos! ¡Eh! ¡Buenos días para todos! Ya él sabe que ustedes están aquí conmigo. Ese vecino. Encándalo. Mira, entonces, bueno, pues me siento más contenta. Por eso es que lo hago. Así que, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, haz el cambio, pero hazlo para ti. Hazlo para ti para que veas cómo te vas a empezar a sentir como que más tranquila. Ay, yo no sé cuánto va a la Huilda. Ay, pero está frío aquí en Florida. Está como a 70 y 70 para mí es frío. Miren qué bello está este día. Mira estos dos. Contigo bajé 48 libras siguiendo tu smoothie y demás. Y yo bajé 60, pero déjame sentarme aquí mejor. ¡Ay, Dios! Está frío, mira. Está frío. Digo, para mí está frío porque es que todos estos días estaba calientito. Este, vuelvo y te digo, no es. No es que dejes de comer, es que te disfrutes tu comidita. Eres muy especial para mí, dice ella. Que te disfrutes tu comidita y que comas en porción y que comas. A mí me ayuda mucho el no comer en las noches. Ay, gracias porque están compartiendo el video. Gracias. A mí me ayuda el no comer en las noches. El no comer en las noches me ha venido de show, de show, de show. Yo sigo sentándome para aquí y para allá y sigo buscando cuál es el mejor ángulo. Espérate para lierte. ¡Ay, qué rico! Nicole dice, sí, nene, está frío. Pequeñas cositas a largo plazo hacen la diferencia. Para ti que me preguntas tanto. Para ti que me preguntas tanto. Sí, pero esto. Sí, pero lo otro. Yo, bueno, pues, pequeñas cositas compartido. Gracias, mi amor. Gracias, Darcy Poblera. Wanda Rosario dice, muchas bendiciones. Sí, nene, está frío. Buenos días, Ibeli. Desde República Dominicana a Tavares. Ay, qué bueno. Ese vecino, dice Lilian Mato. Mari Álamo dice, Ibeliza, me hiciste en la noche relajada viendo tu fashion show. No me pude acostar. Mari, eso fue ropa. Y voy a tener que volver a hacer otro. El miércoles lo voy a hacer desde la boutique de Naida. Pero voy a ver si hago otro vistiéndome, poniéndome esa ropa. Porque yo te la enseñé. Pero, nena, tú la ropa, yo tengo un ojo clínico para la ropa. Y yo la miro y yo digo, esto con esto, con esto. Y nada, como te dije, tengo unas, lo mío son sandalias. Me compro sandalias, siempre tengo la misma ropa. Digo, no tengo la misma ropa, pero no soy de pasarme comprando ropa. Pero cuando digo comprar, aprovecho y hago un resaque y me compro ropita nueva. La compro barata, porque yo soy de las que me canso y después la dono. Cuando ya la está desgastada, que me cansé y que todo el mundo ya me la vio aquí. Y que ya la ropa se va sola, se monta sola conmigo. Pues entonces lo que hago es que ahí le empiezo a donar. Pero por eso es que no me gusta comprar ropa cara. Cuídate el frito por la ronquera. Gracias, Yella. Saludos, gracias por tus palabras. Dice, yo batallando con la adicción del azúcar. Ana, Ana. Y la azúcar, oye, suelten la azúcar. Gracias por compartir. Gracias, gracias. La azúcar, mamita. La azúcar tú la dejas y el cambio que tú ves en tu vida es increíble. Es increíble. Mira acá, una estrovería ahí. Es increíble el cambio que tú ves cuando tú dejas la azúcar. Porque entonces, la azúcar lo que te da es ansia de comer más. La azúcar lo que te da es como que esta sensación de que, entonces tú comes y ya como a la hora. A las dos horas tienes esta hambre negra de nuevo. Y eso es lo que nos echaba. La comida es una batalla. Cuesta mucho, pero hay que dar. Pero ahí vamos. Dándole un saludo desde Chile. Gracias, mi amor. Gracias. Hacen muy bonitas combinaciones, dice Jenny. Voy a tener que hacer otro live de eso, nina. Enseñándole a todo el mundo. Ponte una bufanda, dice Nicole. Gracias, empecé a seguirte. Tengo que bajar 20 libras. Me encanta tu forma de ser vivo en Talajasí. Ay, qué bueno. Love watching you. Gracias, Sondra. Lilian me dice, eres mi norte con la separación de mi edad de mi esposo. A mi edad de 65 me llegaste justo con Dios. Y contigo me subes las bajas. Lilian, bendito. Lilian, aquí yo les enseño siempre a todos que siempre hay algo mejor. Que lo que estamos viviendo ahora mismito es lo que necesitamos. Que todo da y pasa. Que de lo que estamos viviendo vamos a aprender. Que no tenemos que estar en esta vida porque a mí, porque a mí, porque a mí. No, porque a ti. ¿Por qué a ti? Pues porque tú puedes. Porque tú puedes con eso y tú puedes con más. Y que eso te va a forjar tu carácter. Eso te va a hacer una persona diferente. Eso te va a hacer una mejor persona. Y no es que tú vas a cambiar tu personalidad. Tú vas a mejorar. Y tú te vas a alinear. Eso es todo. Atún y rice cake. Lilian, me encantó esa receta que yo di de atún y rice cake. Mónica me dice, hola, saludo. ¿Dónde puedo conseguir esos vasos y el sorbeto? Tú que entras ahí, beliza.com. Yo tengo todo esto en mi página. La uña no. Yo tengo todo esto en mi página. Si no, tú las puedes conseguir en Ross, en Walmart, en esos sitios. Maritza dice, buenos días. Ay, Maritza, se me fue el mensaje. Aquí tomándome mis mudas de piña, cucumba, el limón y apple cider vinegar. Maritza, que mucho me han escrito que han rebajado con esa bendita agua. Y beliza, que mucho hemos rebajado con esa agüita. Esa agüita ha sido divina. Y beliza, esto yo, oh my God. Eso yo lo hice por un detox y lo hice por dos días y ya. Lo que pasa es que acuérdate, como como bastante bien, pues ya yo, ya el cuerpo mío cambió. Hace año y medio que el cuerpo cambió. Ya está en modo de que siempre estoy comiendo bien y todo. Claro, en el fin de semana yo como lo que sea. Pero cuando tú ves estas recetas que yo pongo así, que si de arroz con salchicha, que ya puse ayer en Instagram. Perdón. Cuando tú ves salami con espagueti con salami, todas esas cosas, yo se las hago a mi familia. Yo no me las como. Y tú dirás, pero tú estás loca. Yo no me las como porque yo tengo una meta que cumplir. Tú sabes, tengo una meta que cumplir y tengo que mantenerme. Tengo que mantenerme comiendo bien porque si como así mal en la semana, después el fin de semana, oh, el fin de semana me lo merezco. Entonces después no veo, no es tanto por el peso, es por el ánimo. Y señores, para nosotros desanimarnos hoy en día, eso es así. Y entonces también lo vamos a hacer haciendo malas elecciones. Bendito sea Dios, ya malas elecciones hiciste tú con el marido tuyo. Imagínate. Ay, Dios mío. Mira, mis hijas, yo me tengo que ir porque me tengo que ir para mi gimnasio. Tengo que irme ahora a las 10. Así que comparte este video. A mí me encantan esos vestidos que te pones. A mí me fascinan. Nicole, yo siempre, eso es lo que yo uso. Esos vestiditos sueltos me gustan, te ves linda, te ves elegante. Te ves, esos vestidos tú le pones unas tacas o unas plataformas y lo usas de noche. Que yo no salgo de noche, pero por el día te pones unas sandalias, unas prenditas bonitas y pareces una muñeca y se te sube el ánimo, nena. Así que, así que, besitos. Bueno, compartan el video para que aprendan todos esos que quieren, que quieren tener algo que les acelere el metabolismo, que les dé energía, que les queme la grasa, que los ayude a sentirse llenitos. Pues compártete esto, lo puedes hacer la noche antes. Lo metes en la nevera y por la mañana, fú, acá te lo llevas y ahí ya tienes algo que te está aportando a tu salud, ¿ok? Dime si tus papis tienen corriente. Mis papás están bien en Puerto Rico, mi amor, gracias a Dios. Así que, besitos y acuérdate cómo empecé el mensaje del Salmo 91. Ni la peste bubónica, ni la gente fea, ni toda esa gente que tiene malas intenciones no te van a alcanzar porque van a caer, huele mil quinientos a tu izquierda, treinta mil a tu derecha, ninguno te alcanzarán porque tú vives con Dios en tu corazón. Él te cubre, Él te protege y te va a llevar y te va a poner donde tú te mereces estar, ¿ok? Así que vive todo el tiempo pensando que todo va a estar bien, que todo ahí pasa y que lo que está pasando va a pasar para ayudarte a ti a ser mejor que ayer, ¿ok? Así que vengo de nuevo prontito, ¿ok? Moacata, te quiero. Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo, que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. Moacata. Moacata.